El gobierno del encuentro se encuentra comprometido con el desarrollo integral de las mujeres y es por ello que este día, viernes 19 de noviembre, a través del ministro, el economista Esteban Bernal, se lanzó el proyecto Impulso Violeta. Este proyecto está enfocado en encontrar el camino a la igualdad de género, al desarrollo social y económico inclusivo para nuestras mujeres y así también para reticar la violencia de género y la vulnerabilidad de derechos de nuestras mujeres. ¿Va orientado hacia un grupo específico de mujeres o está abierto a todo tipo, por favor? Bueno, sí. Este programa está enfocado a aquellas mujeres emprendedoras que son usuarias del Ministerio de Inclusión Económica y Social a través del Bono de Desarrollo Humano. ¿Qué tendrían que hacer las personas para ser beneficiadas de este programa? Bueno, nuestras emprendedoras, para poder acceder, primeramente tendrían que hacer cursos de capacitación. Tenemos cuatro cursos de capacitación. Luego de ello, son acreedoras al Bono de Desarrollo Humano y para ello nosotros les brindamos, como les decía, las capacitaciones, cursos y con ello también nosotros como mías trabajamos para las ferias del encuentro en donde dan a conocer sus productos. Ahora, ¿ustedes tienen un número establecido de beneficiarias? Sí, en la actualidad nosotros en la zona 6 tenemos 2.158 emprendedoras que se encuentran ya con el Crédito de Desarrollo Humano y que están siendo partícipes de las diferentes ferias del encuentro en donde dan a conocer sus productos. ¿Productos como qué? ¿De pronto hay algo en específico o puede ser igual abierto? Bueno, sí, es de acuerdo a las habilidades que tengan cada una de las emprendedoras. Tenemos en ganadería, también tenemos en artesanías, fabricación de sombreros, calzado, de dulces, reposterías. Es de acuerdo a las habilidades que tengan cada una de nuestras emprendedoras. ¿Qué se busca con este programa? Lo que nosotros buscamos, bueno, son cinco ejes que nosotros tenemos dentro del programa. Que el primero, bueno, es la capacitación que tenemos para nuestras emprendedoras a través de cursos y talleres. La segunda es la prevención de la vulneración de derechos de nuestras mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El tercer enfoque tenemos los huertos familiares, que con ello nosotros lo que logramos es de que puedan tener una alimentación para los hogares de nuestras emprendedoras y también generar recursos económicos para sus hogares. Y también tenemos lo que es la inserción a un mercado, ya sea este social o un privado. Estamos trabajando de manera conjunta con instituciones privadas, con instituciones públicas y privadas para que puedan insertarse estos productos de nuestras emprendedoras al mercado. ¿Esto es a nivel nacional, entendemos? Es a nivel nacional. Es así que para el año 2025 se espera tener 70 mil beneficiarias de este programa. Lo que también se está haciendo es un poco cambiar este rumbo del tema del bono, ¿no? Quizá para que la gente también vaya emprendiendo con ese dinero que se le entrega por parte del gobierno. Quizá va por ahí también el tema. Justamente, es nosotros a través del Bono de Desarrollo Humano y de sus emprendimientos dotarles de autonomía, de que puedan generar sus propios ingresos y que en algún momento ellas ya dejen de percibir el bono y empresen a generar sus propios ingresos. Gracias al auspicio de... Me encanta la bici porque no me estreso por el tráfico, no pago parqueadero, llego a tiempo y además estoy consciente de que ayuda a mi cuerpo. Alcaldía de Cuenca Progresar EC La Barbieri Cuenca Alta Arquitectura AIR Atención Fique CC por Antarctica Films Argentina